Zambita para nuestro río Bermejo yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos quisiera volver de nuevo hasta la quena por antichanal embarcación tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi al suelo una canción de nuevo estoy aquí pero esta vez sin risa doy gracias al cielo regresar déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia déjame arrodillarme el río Bermejo y que me morgue la cara tu caricia en la búsqueda de caminos alternativos para conectarse con el sur de Bolivia se comienza a pensar en un camino antiguo que existía allá que iba desde el sur de Bolivia desde Yacuiba pasaba todo lo que es el Chaco Central y llegaba hasta el río Bermejo se va a utilizar este camino como un camino alternativo ese camino se va a transformar en la prolongación de la ruta nacional número 34 es un camino antiguo que posteriormente se va a ser transitable por aquí van a recorrer los carros los arreos de animales grandes carretas cargadas de mercaderías que llegaban de Bolivia que iban desde acá desde Argentina pero va a ser este camino es lo que queda hoy ya está cerrado porque no se lo utiliza pero era el camino que unía Argentina con el sur de Bolivia se hizo transitable y además este camino existía antes de la llegada del ferrocarril y se va a utilizar como guía dado que las vías del ferrocarril están muy cerca y las guías van a seguir las vías van a seguir la línea de la ruta este nacional número 34 este este fue el camino alternativo que permitió principalmente reiniciar el comercio Argentina con Bolivia establecer la línea de comunicación y también servir como guía para la prolongación del ferrocarril general Belgrano en aquel entonces era ferrocarril central norte pero esta es esto es parte de lo que queda de la ruta de la antigua antigua ruta este nacional número 34 antiguamente el comercio con Perú y Bolivia se realizaba utilizando el llamado camino real que tenía como punto de arranque a la ciudad de Jujuy y por la quebrada de Humahuaca se internaba en la puna para acceder a los pueblos de Bolivia país con el que se mantenía una intensa actividad comercial era la vieja ruta utilizada durante la colonia para los arreos de mulas con destinos al alto Perú esta ruta comercial brindaba buenos resultados ya se habían establecido los puestos y pequeños poblados que se utilizaban para el descanso de los viajeros y de los animales esta situación seguramente se hubiese mantenido hasta la actualidad si no se llevaba a cabo la guerra del pacífico que tuvo lugar entre los años 1879 y 1884 donde se enfrentaron los ejércitos de Perú y Bolivia por un lado y los de Chile por otro como consecuencia de esa guerra Bolivia perdió su salida al mar y con ello la posibilidad de sacar sus productos y de incorporar aquellos que llegaban de Europa para nuestro país el conflicto tampoco resultó beneficioso debido a que se perdió un importante mercado como Bolivia y Perú además la tradicional ruta comercial se transformó en un lugar inseguro debido a que las tropas chilenas incursionaban apoderándose del ganado salteño que pasaba al Perú en el año 1879 cuando Bolivia perdió su salida al mar jujeños y salteños tuvieron a disposición un negocio interesante el transporte de los productos bolivianos estaño coca café alumbre tejidos caucho y llevar al norte los productos argentinos o importados del ultramar era frecuente ver las rutas con bollos de carros tirados por mulas a veces entoldados carros que transportaban grandes rollos de madera llamados diabos el historiador armando bazán se refiere al comercio con bolivia de salta y jujuy salían hacia bolivia arreos de mulas vacas y asnos y traían de retorno plata en marcos y amonedada también se proveía a bolivia de alimentos e indumentarias originados en la producción y manufactura regional es necesario entonces iniciar la búsqueda de caminos alternativos que suplieran al antiguo camino real fue entonces que comenzó a utilizarse un viejo camino de carros que unía el sur de bolivia a través de yacuiva con la margen norte del río bermejo por tal motivo poco a poco lo que en un principio era simplemente un lugar de espera mientras se transportaban la mercadería de una orilla a la otra se fue transformando en un asentamiento con pobladores permanentes que tenían como actividad principal navegar el río bermejo de un margen a otro transportando mercaderías productos agrícolas animales y personas en ese paraje era el paso del río hasta el año 1901 se cruzaba de bermejo en balsas de cuero las que poco a poco quedaron en desuso dando lugar a las chalanas de madera que continuaron hasta casi la inauguración del puente ferroviario en el año 1960 un asiento rin posible rino muy h cliffs surge porque este lugar, acá donde estamos exactamente, a orillas del río Bermejo, era utilizado como un embarcadero, un lugar donde estaban las chalanas que se cargaban de mercaderías que provenían del sur de Bolivia y se trasladaban al otro lado, al otro margen del río Bermejo. Lo mismo pasaba con toda la producción que llegaba desde el sur hasta la orilla y de allí se transportaba en chalanas, en balsas, en embarcaciones hasta este lugar. Es por eso que el lugar va a recibir el nombre de La Embarcación por este transporte. Después, posteriormente, va a perder el artículo La y va a quedar simplemente Embarcación por la actividad que se desarrollaba acá en este lugar. Después, este nombre de este espacio del embarcadero, la Embarcación, se va a extender a toda la finca que se ocupaba desde aquí, desde la orilla del río Bermejo hasta el Chaco Salteño. Esto va a servir para darle nombre también a la estación ferroviaria que se va a establecer a cinco kilómetros, justamente en el lugar donde se va a formar el pueblo de Embarcación. La Embarcación. La Embarcación. La Embarcación. La Embarcación. Estamos en la estación ferroviaria de embarcación. Este lugar es el testigo de la historia de nuestro pueblo. Aquí, en este lugar, precisamente, en el año 1911 llegó el primer tren. El primer tren que traería la esperanza de progreso, la posibilidad de trabajo, la posibilidad de una casa propia, de iniciar un negocio, de buscar un futuro. Eso comenzó en este lugar. Este edificio, la estación ferroviaria, fue el primer edificio de material que tuvo embarcación. Después, todas las demás casas que se fueron construyendo, las demás viviendas, fueron de madera. Pero este fue el primero que se construyó con material. Y este lugar, un lugar simbólico, porque fue el lugar de bienvenidas, lugar de despedidas. Forma parte de la historia de los sentimientos de embarcación. Este es el lugar que elegimos para comenzar esta reseña histórica del origen de nuestro pueblo. Desde acá, entonces, vamos a comenzar a transitar el camino de la historia de la formación del pueblo de embarcación. El ferrocarril fue el motivo, uno de los factores fundamentales para la formación del pueblo de embarcación. Ahora, pensando cuál era el objetivo principal de nuestro país, del Estado argentino, para que el ferrocarril pase por esta zona, pase por el río Bermejo y se dirige hacia Bolivia. Bueno, el factor fundamental fue el económico. Nuestro país necesitaba conectarse con el sur de Bolivia para poder transportar la producción boliviana que no podía salir hacia el mar, dado que había perdido la salida al mar en la guerra entre Chile contra Chile. Entonces, era necesario buscar una salida para esos productos. Y el Estado argentino necesitaba comerciar con Bolivia para enviar los productos argentinos hacia ese lugar. Es por eso que se trazó una línea perroviaria que partía desde Güemes hasta llegar al sur de Bolivia, principalmente a Ayacuyo, que iba a ser el punto final de esta línea ferroviaria de los ferrocarriles argentinos. Aquel lejano lunes 11 de diciembre de 1911 fue todo un acontecimiento en la historia de Salta. El tren había salvado con señorío el caudaloso Bermejo y arribaba entre Vítoris a Embarcación. Un nuevo hito se había colocado y en el progreso incesante de la nación. La conquista definitiva del Chaco Salteño comenzaba a tener visos de realidad con la llegada del ferrocarril a Embarcación. Desde el momento en que se inauguró la estación de ferrocarril con la llegada del primer tren, asumió la jefatura de la estación el señor Alfredo Piedrabuena. Y ese fue un día muy significativo para Embarcación. Llega el ferrocarril, pero la importancia no radica en la llegada de las máquinas y los vagones, sino en lo que todo ello significaba para aquella incipiente población, aglutinada en un remoto paraje del norte de Salta. Era la llegada del progreso y la comunicación con el resto del mundo. A partir de la llegada del tren, Embarcación comienza a nacer como pueblo. Con el ferrocarril se produce la llegada de los primeros pobladores atraídos por la explotación forestal, el intercambio comercial con Bolivia y la prolongación de la línea férrea hacia Formosa y Bolivia. El intercambio comercial se produce la llegada de los primeros pobladores atraídos por la línea férrea hacia Formosa y Bolivia. El intercambio comercial se produce la llegada de los primeros pobladores atraídos por la línea férrea hacia Formosa y Bolivia. Fue trazada ya en el año 1910, cuando se trazó el plano de embarcación, se dejó una cuadra en el centro para ser destinada a plaza. Pasó por distintas etapas, pasó por una primera etapa que era un potrero donde había animales, no estaba organizado absolutamente nada, era como un gran baldío. Y poco a poco después, los sucesivos intendentes fueron mejorando esta plaza, dotándolo de caminerías, dotándolo de elementos para que la comunidad pueda venir y disfrutar de esta plaza. Como ya nos contaba la señora de Langú, Langú de Huistas, en el año 1933 se va a instalar el busto al general José de San Martín. Un busto que fue traído de Salta y ese año también se construyó la rotonda, posteriormente se construyó la rotonda que quedaría ya como prácticamente un símbolo de nuestra ciudad. Y así fue que este lugar se convirtió en el centro de los actos, actos escolares, actos protocolares, actos políticos. Aquí se desarrolló gran parte de la vida cultural de nuestra ciudad. La Plaza General San Martín, nuestra querida plaza. Un lugar de reunión, de estudiantes, de personas mayores y que sirve de referencia por estar justo en el centro de nuestro pueblo. A partir del año 1925 aproximadamente, Embarcación va a gozar de una época extraordinaria en cuanto al movimiento comercial, principalmente por el ferrocarril y también por el comercio con el sur de Bolivia y con el chaco salteño. A partir de entonces y ya con la llegada del Banco Provincia de Salta, que hoy es el Banco Macro, en el año 1929, se va a establecer una línea crediticia, el banco va a proponer una línea crediticia a las principales familias y a los principales comercios para edificación. Hasta entonces, la mayoría, la mayoría de las casas de embarcación eran de madera, madera y chapa de zinc. Ya con esta propuesta del Banco Provincia de Salta, se van a comenzar a construir una serie de edificaciones que van a dar la característica edilicia a nuestra ciudad. Edificaciones altas, hechas de material con espacio, dado que la mayoría de estas edificaciones eran utilizadas para vivienda familiar y también para el comercio. Entonces, la parte de adelante estaba destinada al comercio, al depósito de mercaderías y después seguía la vivienda familiar. El Banco Provincia de Salta va a otorgar los créditos y además va a traer un ingeniero y un arquitecto para que diseñen las viviendas. Es por eso que acá tenemos un ejemplo en calle 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, de cómo las casas tienen prácticamente las mismas características. Casi los detalles son los mismos. Esta fue una de las principales zonas de construcción y ustedes van a poder observar que alrededor de 4 cuadras, 5 cuadras, las construcciones que se fueron realizando en este periodo de tiempo, casi desde, como les decía, de 1925 hasta el 35 y 40. Es cuando la embarcación va a tener un auge en lo económico y esto va a producir justamente estas construcciones que son características de nuestra ciudad. Puede citarse como fundadores de la actividad comercial a los señores Juan Tanco y Amadeo Córdoba que se instalaron con un hospedaje que denominaron Hotel Universal que posteriormente fue adquirido por los hermanos Luis y Francisco Costa que llegaron con el primer tren de pasajeros siendo ellos los encargados de la cantina del coche comedor. Para esa misma época se abrió el hospedaje Tejerina que perteneció a los señores Juan Cruels y Aniceto Busil posteriormente en el año 1912 lo hace el señor Liborio Pedraza instalándose con una casa de comercio. De acuerdo al trabajo denominado Crónicas de Embarcación de los señores Tufín Azarios Valdonieva la nómina de los primeros establecimientos comerciales que se instalaron en embarcación le integraban las siguientes firmas Lich Hermanos con sede en el edificio de Mampostería Davamuel y Sáenz a copiadores de Fruto del País José Domingo Ortiz y Pedro Pérez en una edificación de madera Fortunato y António Tobías Juan Jaime Vidal Pedro Mellado y hermanos Virginia de Casalbón Ignacio y Amado Chiván Rafael Abrán Miguel Ilán Antonio Carán Alfredo Chagra Basilio Clinis y Cristódulis y en el año 1918 los señores Aniceto Busil y Lorenzo Dolcet instalan la primera usina eléctrica. Estos mismos empresarios tuvieron a su cargo el tendido y suministro de la primera red de agua corriente de varias manzanas en el pueblo. La mayoría de los edificios que albergaba el comercio local eran construcciones precarias de madera y de zinc que necesariamente tenían que ser modernizadas. Las principales innovaciones y mejoras edilicias se efectuaron en esta etapa. Con un gran sentido de oportunidad y advirtiendo la necesidad de brindar su aporte a este movimiento progresista que ya se insinuaba en embarcación el Banco Provincial de Salta abrió una línea de créditos para edificación y por intermedio de su sucursal en embarcación atendió a los problemas que en ese sentido exponían un importante sector dedicado a las actividades comerciales. Beneficiados con esas políticas fueron, entre otras firmas, Ángel Salomón y Compañía, Antonio Nazar e Hijos, Miguel Ilán, Alcira de Burzaele, Jorge Mansur, Luis Costa, Áscar Hermanos, Clines y Cristódulis, Calón Geigüistas, Slaiman Salomón, Wenceslao Moreno, Antonio Vivian, Cristóbal Ramírez, Abraham Taggini, Alberto Baisad, José Espel Camú y José Cinchón. La edificación de estos nuevos establecimientos de material comienza a cambiar la fisonomía de nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Bueno, hemos llegado al final de esta propuesta de compartir con ustedes parte de la historia de nuestra ciudad. Principalmente hemos tomado el periodo que comprende la formación del pueblo de embarcación, cuáles fueron las causas, de qué manera se fueron presentando distintos factores que van a permitir la formación del pueblo de embarcación. Hemos llegado prácticamente hasta el año 1930 y queda todavía mucho para presentar. Esperemos que próximamente podamos seguir compartiendo estos trabajos de recuperar la historia de nuestro pueblo, tanto para nosotros como para las generaciones que vienen. De esta manera entonces arribamos al final de este video, pero antes quiero agradecer a la Municipalidad de Embarcación, a la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, a Carlos Ponce, a José Tristán, que fueron los que se encargaron de organizar todo esto y de la edición y dejarlo así como ustedes lo han podido apreciar. Así que muchísimas gracias y esperemos que se difunda y se comparta esta propuesta de conocer parte de la historia de embarcación. ¡Qué feliz que soy, sentado en la barranca, cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada! ¡Saltan los peces y juegan en el agua! ¡Todo es bullicio en su imponente lecho! ¡Un dorado borazalio de casa y un martín pescador está al acecho! ¡Un dorado borazalio de casa y un martín pescador está al acecho! ¡De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin risa! ¡Oy gracias al cielo regresar! Déjame arrodillarme y darte un peso y que me moje la cara tu caricia ¡Si usted me está! Déjame arrodillarme y darte un bebé ¡Y que me moje la cara tu caricia! ¡Sundo!